¡Oye, oye! ¿Y si jugamos piedra, papel o tijera? ¡Sí, sí, sí! ¡Órale pues! ¡A las tres! ¡Una, dos, tres! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Aaah! ¡Te corté, te corté, te corté! ¡A ese bote! ¡Sale! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Mia! ¡Tocamos! ¡En parte, en parte, en parte! ¡Otra vez! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Aaah! ¡Qué niños tan guapos! Niños, en mi casa tengo muchos juguetes. ¿Quieren venir a jugar? ¿Tiene juguetes? ¡No, no, manito! ¡Mejor vámonos! Pero... ¡Ándale, manito! ¡Ya me voy, eh! ¡Adiós! Muy bien, niño. ¿Tú quieres venir a jugar a mi casa, verdad? ¡No, no, no, no! ¡Yo no quiero ir! ¡Yo mejor me voy! ¡Adiós! ¡Usa tu escudo protector! ¡Aléjate del abusador! ¡Nosotros! ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias.